Pues, y bueno, yo creo que el mundo está en peligro, el mundo tal y como lo hemos conocido. Yo no digo que se acabe, pero este mundo sí, este mundo se acaba, este mundo que hemos vivido se acaba y habrá otro mundo que está gestándose y renaciendo. Gracias por ver el video.